Y Señor también bendice a todos mis amiguitos que han venido a visitarnos este día en mi casa feliz Te damos gracias Amén Y ahora Ruth Hay que darle gracias a Dios Vamos todos Hay que reír, hay que cantar, hay que jugar dándole gracias al Señor Hay que reír, hay que cantar, hay que jugar dándole gracias al Señor Tú me lo has dado todo Y hoy quiero darte gracias cantando esta canción Gracias Señor por haberme dado todo Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por haberme dado todo Gracias Señor por tu amor Cuando mamita y papito te sirven tus alimentos Dale gracias al Señor Tú tienes que reconocerlo Nunca te olvides de hacerlo Dale gracias por su amor Tú me lo has dado todo Y hoy quiero darte gracias cantando esta canción Gracias Señor por haberme dado todo Gracias Señor por tu amor Muchas gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Muchas gracias Gracias Señor por haberme dado todo Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Muchas gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Gracias Amigos Adiós 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 Adiós